El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que presentará una demanda en contra del exalcalde, decía alcalde porque el otro es el alcalde actual, ¿verdad? Miguel Pereira, que también se ha involucrado en un dime que direte con alguien más, pues presentará contra el exalcalde Will Salgado una demanda por calumnia y difamación. Veamos. Continúa el enfrentamiento entre el ministro de Justicia y Seguridad y el exalcalde de San Miguel, en torno a señalamientos por supuestas irregularidades cometidas en la ejecución del programa de brazaletes electrónicos. Mauricio Ramírez Landaverde y su equipo de abogados trabaja para demandar a Salgado. No hay fecha para presentar la demanda, pero no se descarta que sea en los próximos días. Estoy sujeto a las orientaciones que mis abogados me están brindando, de forma que estoy sujeto a las recomendaciones que ellos me hagan y vamos a proceder de acuerdo a lo que ellos establezcan. Incurrido es en un ataque más personal y visceral, de forma difamatoria y calumniosa. Ya es distinto, pues. Ya no estamos hablando de la labor periodística o de denuncia ciudadana o del trabajo de alguna entidad de control y fiscalización de la administración pública. Estamos hablando de una cosa diferente. Creo que los ciudadanos podrán coincidir conmigo en el sentido que ya se trata de otra situación muy distinta. Ante lo cual, pues yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. El titular de justicia desconoce los motivos por los que Salgado lo ha criticado públicamente, pero aseguró que hará lo que esté a su alcance para defenderse y sobre todo desmentir las acusaciones en su contra. Sin duda que hay algo detrás, pero no quiero especular en este momento sobre qué podría ser. Independientemente de cuál sea la causa o la motivación, acá se trata ya de un delito. Y no es justo que venga un tipo como Will Salgado a pretender manchar el trabajo que hemos hecho acá. No lo puedo permitir. Esta polémica surge a tres meses de que Nayib Bukele sea juramentado como presidente de la República. Salgado, quien es militante del partido Gana, aseguró que en su momento presentará pruebas y formalizará sus denuncias por posibles actos de corrupción cometidos en la cartera de justicia y seguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.